Hola gente de YouTube, soy SailorPikachu17 Y hoy les traigo un nuevo capítulo de gameplay de Pokémon SoulSilver 1 Challenge Bien, en el capítulo anterior habíamos recorrido, bueno, poco y nada de esta ruta Hemos atrapado aquí un Sudobudo, lo único que aparece aquí en todo el juego Y bueno, antes de empezar, la típica disculpa por no subir nada, casi un mes más o menos esto Hay las vacaciones que me absorben, pero bueno, ya estamos de vuelta, así que a ver, vamos a ver Podría continuar ahora, pero hay algo que no hemos hecho, que es una ruta de aquí abajo Y entrenadores con los que no he luchado como este Puedo calcular como derrotar a cualquier Pokémon Así que vamos a derrotar a estos entrenadores que están aquí, que experiencia no nos va a venir nada mal A ver, escolar Arturo con su Tanguela Vamos a ver, Poder Oculto Bueno, no me he fijado tampoco si algún 1-1 tiene que subir de nivel porque soy así de inteligente Y me envenena, y viene a empezar, ah ok, me encanta Bueno, me han dado vallas, ahora que recuerdo vallas, me lock, que tengo que plantar algunas Me planta vallas Bueno, mira, un OJ al 22 ¿Qué? Parece que, sí, ajá Bueno, pasó demasiado rápido Leer libros de texto a menudo merece la pena Cuando camino y leo a la vez Eh, perdón, cuando camino y leo a la vez tengo que mirar hacia abajo Así que a veces encuentro objetos en el suelo La próxima vez que encuentre algo interesante puedo dártelo ¿Me das tu número? Bueno, si le damos nuestro número creo que este encuentra únicamente piedras Una piedra fuego, una, no recuerdo si encuentro más Eh, como no necesito piedras fuego, pero bueno Vamos a guardar Vamos a registrar su número Te llaman ese encuentro, ok Espera, que quiero plantar O mejor dicho, curarme Vamos a ver Ahí, mira Voy a sacar ahora a Efe y al otro que no vi quién era porque están under levet Ahora vamos a plantar unas cuantas vallitas Voy a plantar, a ver, Melok Espera, a ver No tengo abono Vaya satánia que siempre me joden con ataques de estado A ver, vaya san giro, que estas pueden venir bien para el último gimnasio ¿Qué otros tengo? Yekana Tamar Es una naranja, mira Ahí está, vamos a regarlas Bueno ya está, regarlas bien Ahí está, perfecto Voy a atar un poco en abrir, si voy a decir, en crecer Y voy a hacer esto Ahí está, estos dos están a bajo nivel, así que bueno Con este he luchado, si Mira aquí un apricorn que no he recogido Me está doliendo mucho mi diente En serio, me está doliendo mazo Pero bueno, con dolor o sin dolor hay que grabar Espera, uy aquí necesito corte y no lo tengo Y también me voy a echar un repelente, pero ya Ya compro unas cuantas cosas ahí Cuando fui a curar a mis pokés Recuerden que también habíamos fallado en atrapar O mejor dicho, ganar el concurso a los insectos Hoy creo que no se puede, no, hoy es miércoles Estoy grabando esto Que por cierto tuve que grabar esto por segunda vez Porque el audio de la primera vez se grabó fatal El mundo Pokémon es muy amplio Y siguen habiendo muchas cosas que ignoramos Pero yo sé más que tú Bueno eh, tranquilita Vamos a ver, escolar Aitor Vamos a ver, absorber Dulce aroma, me baja la evasión Me corto tres pitos, eso Vamos a ver Ahora saca Voltore Usa Chispa, a ver Bueno, menos Magi no me paralizo Ah pues mira, muy eficaz Entonces este debes Este era el que tenía tierra creo O deduzco que tiene poder oculto tierra Bueno, uno un G al 21 ¿Qué, qué, qué? Tus conocimientos impresionan No me caes mal Quiero decir No No A ver que estoy haciendo cualquier cosa aquí Ahí Y en segundo Por si hay batalla doble Voy a ponerme a este Ahí está Mira, aquí no puedo entrar Si Tengo bicicleta Olis Queremos a nuestros Pokémon Aunque ellos no nos quieran En eso consiste ser un Pokéfan Es que los asfixian demasiado, pobrecitos Pokéfan Guille Saca Araichu Impactrueno No le quito ni mierda Me mete rayo Me va a reventar Como digo no le quito ni mierda A ver voy a cambiar antes de que me lo reviente ¿Qué saco es la pregunta? Vamos a caer a este Uno un B Ataque rápido Impactrueno Guau, un poco más que el otro Se puede meter crítico Bueno, creo que ya no hace falta De crítico Porque lo reviento con esto Si, de sobra Mi Pokémon Bueno, otro Menos mal que no juegues con el número de teléfono Porque no te lo iba a dar Vamos a gastar unas cuantas potions Ahí Y ahí Mi Bici Porfis No sé si todavía hay una mujer ahí todavía para luchar Bueno, una chica Es que como estaba de espaldas Pensé que el spray era de una señora Eh, tú ¿Quieres luchar? No sé A lo mejor Quizás Tal vez puede ser A lo mejor No sé Chica Karina Saca Adish Bueno, no le quito ni mierda Me tira ácido Voy a cambiar A ver Voy a sacar A ver Uno Un E Ácido Me baja La defensa especial Bueno, no recuerdo a qué ácido Así es Acá se lo reviento Oh, mierda Me jode con polvo veneno Y se viene entonces en plantar vallas meloc Porque van a empezar a joder conmigo con cambios de estado Bueno, el uno Un E El 21 Si me quita PS el veneno Q-bomb-bomb A ver Voy a sacar Uno Un C Golpe cabeza Vamos a ver Pues mira No le quitamos nada más Cuidado que se prepara para hacer un golpe crítico Aunque creo que no lo vamos a dejar Bueno Uno Un C al 22 Yo Te caigo bien, ¿verdad? Mi respuesta lo hice todo Vaya Parece que Parece que sí Mi intuición Se ha traicionado Ah, mira Estoy envenenado Tengo antídoto Sí, mira Ahí A ver A ver A quién podemos usar A ver Un hombre Ah, estoy con la vice Dio, perdón Pensé que no estaba Ah, bueno Con esta señora Me falta luchar Y contra ese señor Creo que no he luchado tampoco Mi Pokémon Mi Pokémon es un encanto Déjame mostrarte lo orgullosa Que estoy No, gracias señora Otro día con más calmita ¿Sí? Pokéfank Julia Saca Snabow Intimidación Me van a reventar A todo el equipo Bueno, tengo un PC aquí cerca Para ir a curarme Látigo Me importa tres No Eso sí me importa Pero me pueden meter Ataques físicos Ya está Mil La pasanete Sí, puedo derrotarme Pero Tus Pokémon Son adorables Veo que quieres a los Pokémon Tanto como yo ¿Quieres el número de teléfono? Si podemos hablar alguna vez Sobre Pokémon ¿Será Chachi? No, Chicha Oh, qué pena Adiós Buah, mi madre Que ha sido de putos Aquí con el dinero Que Que le gano a esta gente Ahora le voy a contar Que suena el teléfono Hola, qué sorpresa Ah, esta es la de las fotos Pues bueno, mira Hazme una foto Una foto ahí de recuerdo Junto a la fuentecita Ah, pero va a ser con uno solo Porque estoy en la bici, creo Ah, no Con todo el equipo Bueno Whisky Eso es Genial Ha quedado Una foto estupenda Ah, bueno Así las puedo ver en el PC Bueno, creo que ya no hay más Entrenadores aquí para luchar Se me acabó el repelente A ver, espera Que también quería hacer una cosa Que no puedo hacer en el último capítulo Porque no tenía espacio Vamos a ver Si lo puedo hacer ahora Veremos si también No creo que podamos No creo que exploremos Este Ciudad Malvoy Sino que Vamos a hacer unas cuantas cositas Opcionales por aquí Verón, este Ciudad Iris Vale, espero Bueno, ahí tenemos a I am Groot Que la otra vez va a usar M.O.S Vamos a ver El F Creo que es el que está más jodidete Vamos a ver A buscar Un encargo Que nos haya dado Uno Mejor dicho Nos había pedido Uno de estos Estos aquí De las casetas estas Que era que le llevamos Un Pokémon a su amigo Creo que era Olis Oye, oye Un amigo me escribió hace poco Y le he contestado Pero No puedo irme de aquí Para darle la carta ¿Podrías dársela tú? Está en la ruta 31 ¿Me deseas ese favor? Claro Ah, que bien, gracias Voy a haber recibido A Spiro con una carta Mi amigo está en la ruta 31 Cuando te cruces con un chico Con ganas de leer una carta No lo dudes Seguro que es él Wow Qué descripción Más óptima Fíjate Bueno, claro Es Spiro No sé si lo podemos quedar Porque nunca he probado Quedármelo Ni siquiera en cristal Pero bueno Será una incógnita A partir de ahora Vamos a ver Si le podemos dar El Pokémon Al muchacho Esto me da una MT Pero Como tengo un ounce Por cierto Le voy a dar eso Y voy a Hacer un corte Para grabar No voy a hacer cosa Que Empieza a joder el emulador No ha jodido últimamente Pero bueno No hay que tentar A la suerte Voy a hacer una parada A ver aquí En el centro De Pokémon También para curarme Que es lo que me interesa Bien, ya está Recobrado su energía Que es lo que me interesaba Vamos a entregar El Spiro A ver Soltamos Aquí un Apricorn Para hacer una bola pesada Bueno Y el nombre que tenemos que darle Es este Que está aquí al lado nuestro Me gusta leer algo parecido A una carta Aunque solo fuera Un pedazo de papel Con algo escrito Aquí está El alerón este Está el 20 Miren Te lo podrías quedar Molly ha entregado El Pokémon Que lleva la carta A ver, a ver Gracias por tu carta Me la paso muy bien En nuestras aventuras Aunque los Zubat No me gustan nada Te explico Fuimos juntos A explorar Las cuevas oscuras Se trata de una cueva Que conduce a otro camino Tengo que darte las gracias Por haberme Por haber sido tan amable Bueno Me da la MT-44 Que es Descanso esto Si mal recuerdo La MT-44 Contiene Ah, perdón Contiene descanso Es un movimiento Que duerme a los Pokémon Y les permite Recuperarse Mientras descansa Originalmente Te da pesadilla Creo que era A ver Me van a atacar Ni bien Entre aquí Ahí así Nos encontramos Con ningún Pokémon Desagradable Bueno Ya que hemos Entraído esa carta Voy a entrar aquí A recuperar Una Aunque me falta También me falta Explorar una Partecita de la ruta Esta 36 Vamos a ver Pero te voy a poner aquí Porque tú Ves el que anda Un poco más Under Levet A ver Quien está El 21 No Espera Quería ponerle Un segundo Ahí Bueno Ahora sí Vámonos Bueno Disculpen Un corte Para Guardar Partido Voy a hacer Cosa Que el emulador Empiece A A ponerse Rarotongo Por cierto Creo que No he conseguido En la ruina Salfa Que es un objeto Que bueno A los que le interese Bien A los que le interese Pues también Bien Aquí yo he intentado Completarlo En mi partida Original De este De este De este De oro Pero no Lo he podido Hacer Todavía A ver Era aquí Centro de investigación De las ruinas No sé No sé si me lo dieron Los Pokémon Que has Capturado Se parecen A los grabados Que hay En las paredes De las ruinas O sea que En las ruinas Debería De haber Muchas clases Diferentes No sé si me lo habrán Dado ya Que Has atrapado Un unknown Es fantástico Pero ¿Por qué los unknown Están apareciendo De repente? No Creo que ya me lo han Dado En el centro de investigación De las ruinas Contamos con una plantilla De excel Una plantilla Excelente Aunque yo no hago Gran cosa Las investigaciones Avanzan rápidamente Si quieres saber algo No dudes en preguntar Bueno Si ya me lo llaman Me lo habrán Dado Me lo habrán Dado Que No me es que Lo tengo Ah bueno Si que era este El bloque De los unknown Que bueno Yo no lo he podido Completar todavía Ni En mi Este Partida personal Pero bueno Es para completar Todos los tipos De unknown Que aparecen No se si te darán Algo Pero Nunca lo he completado Bueno Un Un fail Ahí En tratar de conseguir Un objeto Que ya teníamos A ver Bueno Como digo Vamos a tratar de De explorar Que nos falta Como no tengo Corte Voy a tener Que dar Flor De vuelta Bueno No se si este Bueno De seguro Lo habrán visto Pero Ha empezado A fallar El emulador Así que bueno Vamos a ver Que por eso Tiene que hacerse Corte Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Que ir A dar Como digo La vuelta De esta hora Bueno Este Fiel Policía Este Así que Eh Mierda Mira Tiro Un repelente Un drowsy Tomo el palo De aquí Bueno Bueno si notan Es que estoy Comentando Muy poco Es porque Me está Oliendo Bárbaro Una de mis Piezas dentales Iré Iré a cualquier Lugar Donde haya Pokémon De tipo Bicho Cerca Cazabichos Ángel Saca Venonat A ver Poder Oculto Bueno Aquí estamos Ni mierda Profecía A ver Uno Un B Mierda Me joden Con veneno Poder Oculto No Mira Esto te duele Más Perro Bueno Si el veneno Me resta PS Muy eficaz Otro Más Que quiere El número De teléfono No Por asqueroso No te lo voy a dar Mi madre Que se va De putos Otro Antídoto Ahí A ver Que esta ruta Es medio Larguita A ver Aquí Un objeto Que es Un Antiparalizador Es bueno Saberlo Por aquí Y aquí Otro Entrenador Que tipo De pokeball Usas Que te importa Ornitólogo Brian Acá BDG Vamos a ver Poder Oculto Para ti Tornado Más Poder Oculto Para ti Ataca Arena Quiere jugar A la Hax Voy a jugar A la Hax Porque sé Que vas A fallar 10.000 Turnos Bueno Esta vez Ya no Pidgeotto Ataque Rápido Bueno Tiene que haber Cambiado Pero bueno No importa Ataque Rápido Otra vez Ese Está Buscando Metra El crítico Seguramente Vamos a ver A ver Bueno Menos mal Este Este Está buscando Crítico Digo Vaya Me ha faltado Rapidez Vestejades Madre A ver Para no gastar Vamos a gastar Una valla Aranja Ahí Algo es Algo Espera Quiero Los repelentes A mano No vaya A ser Por aquí No No sé Por qué Me parece Que por ahí Podría ir Aquí hay un objeto Vamos a ver Que es Bueno Una máquina técnica Vendetta Que nadie Puede aprender Cuando digo Nadie puede aprender Quiero decirle Mi equipo Por aquí Un atajito Me hago otro Repelente No importa Bueno Ya vamos a derrotar Todos estos entrenadores Que están por aquí Así que bueno Creo que ya podemos ir Yendo para Ciudad Iris Una de mis ciudades Favoritas Me encanta Ciudad Iris Yo viviría en Yoto Y precisamente En Ciudad Iris Me encanta Vamos a Ciudad Iris O Ecrutic Como se llama En Latinoamérica Por aquí Pero por aquí Había algo Si me lo recuerdo Mira aquí Un objeto Que es Una hiperpoción No sé por qué Tengo la manía Ahora de Final Fantasy Le iba a decir Ultrapoción Vamos a ver Pistas para entrenadores El movimiento Excavar Permite llegar A la entrada De un lugar En un instante Es muy práctico Enseñarle ese movimiento A un Pokémon Cuando vas a explorar Una cueva Si Espera Voy a echarme Un repelente Un super Repelente Que hay un Medium Un Medium Idiota Cuando se duerme Los Pokémon No pueden hacer nada Yo te enseñaré El miedo Que da eso Las drogas Son malas Medium Gregorio Saca Dreuzy Tú estás un poco Jodido Así que tú No vas a hacer Nada ahora Y voy a sacar A J Pero no Este es B Hypnosis Me quiere Quiere jugar A la Hax Este Toma Crítico Anulación Bueno me tengo que Largar de aquí Porque no puedo Hacer nada más Voy a sacar A Este Este es G No sé porque Me da manía Decirle J Hypnosis No me vas a dormir Te voy a reventar Y no me vas a dormir Creo que Hypnosis Tiene 60% De probabilidad De pegar Cuando todo el mundo Gana experiencia aquí He perdido Que pena Pues de Hades Dios Esta mujer Recogemos aquí Estos Bunguris A ver Que es difícil Esto con La bici Bunguris rojo Para hacer Bolas niveladoras Y un Monguria azul Para hacer Este Cebovals Vamos a ver Por aquí Salgamos Voy aquí Un combate Doble Venga Luchemos He aquí Mis Pokémon Tontas A ver Gemelas Satie Y She Sacan a Marip Y a Maril Pues mete Mira Poder oculto A Maril Y tú Métele Al Marip Bueno Soy más rápido Boa Que bestia Bueno No le hemos quitado Nada Ese Bueno Te chetas La defensa física Que me importa Tres planes De pitos Para quien Eres tú F Métele Al Marip Y tú Métele Al Marip Bueno El G Este es más Rápido A ver Espero que F pueda Liquidar Al Marip Si Mira Crítico Que no Hacía falta Pero Látigo Me baja La defensa A los dos Por cierto Ya casi Lo liquidamos Con esto Ya está He perdido He perdido Se joden Dios Madre Basta Ya A ver No Casi Están Bien Otro combate Doble Aquí Tienes gracia Y podemos Llevarnos Bien Pero No esperes Que me No esperes Que me rinda Mira 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 Tan joven Y quieres Enfrentarte A mí No Hija Tú Has venido A enfrentarte A mí Así De la nada A ver Modelo Lala Y Puri Clafable Y Wigglytuff Clafable A ver Wigglytuff Y tú Clafable O aquí Vamos a tardar La vida Si Vamos a tardar La vida Aunque sea Ficas Me importa Tres Praderas De pitos Destructor ¿Este quién es? Es el F A ver Meter Clafable Y el Clafable Muy eficaz Ajá Si puede meter Crítico O W Fetón Ahora es cuando Me mete Cinco Y crítico Al final Ah pues No Mira Cuando me lo matan Saca la J Un poco más De nivel Aquí Ataquen Hacia Lo bestia Ah pues Mira Este quita Más Me encantaría Un crítico Señor Hax Si me Escucha Por favor Me baja Ataque Físico Me importa Tres Pitos Súbete Defensa Física También Me importa Tres Pitos Vamos a ver Uno de los dos Muere ya Si Uno menos Destructor Ah mierda Encima Ah me encanta Joya Bueno Muerto Ese Y la otra Va a tener Va a tener Un Clafable Verdad Si Y así El combate Duró Dos Siglos Metronomo Cuidado Con eso Bloqueo No puedo escapar Bueno No me interesaba Escapar Pueden Pueden Crítico Señor Hax Por favor Ayúdeme W Fetón Ahora Ahora Me mete Cinco Ah no Uno Un G Ya está En las Últimas ¿Puedes Podemos liquidar a uno Porfis Ah pues si Mira W Fetón Bueno Menos mal Porque si no Me vas a reventar A G A ver Ahí Dale Que no te deja A darle A atacar El espacio En blanco Ya está No lo haces Nada mal Increíblemente Fuerte Tontas A ver Espera Aquí hay un Cartelito Si Lógica Pokémon Lea el cartel De costado Route 37 Al norte Ciudad Iris Pues bueno Hemos llegado Aquí ya A Ciudad Iris No creo que lo voy a dejar Por aquí No voy a entrar Al centro Pokémon Me cubro Ya está Lo voy a dejar A ver Que pasa aquí Ah Que viene El muchacho Este Hola Soy Bill ¿Y tú eres? ¿Molly dices? ¿Sabes? Yo inventé El sistema De transferencia De Pokémon Pero No lo desarrollo Yo solo Por ejemplo ¿Conoces la región De Joy? Joy Confirme Allí vive una chica Llamada Aredia Que mejoró El sistema De almacenamiento Y lo hizo Mucho más fácil De usar Gracias a la colaboración De compañeros Repartidos Por todo el mundo Los sistemas De transferencia Y almacenamiento Se han ido Perfeccionando Vaya Va siendo Hora de que vuelva A Ciudad Trigal Mis padres Estarán preocupados Por mí Hasta otra Pero tú Ya eres un hombre Mayor ¿O qué onda? O eres un Vive de 10 años Como Sho Bueno Vamos a curar Y vamos a ir Dejando el capítulo De Pokémon SoulSilver De hoy aquí Ya en el siguiente día Exploraremos Y quizás Ganemos la cuarta medalla Ya veremos Qué hacemos Así que nada Chicos Espero que les haya gustado El capítulo hoy De Pokémon SoulSilver 1-1 Challenge Como siempre No olviden Comentar Suscribirse Darle like Y Seguirme en Twitter Adiós ¡Gracias!